De Latino a Quirá Este espacio es patrocinado por Collier County Solid Waste Management Department Para muchos el tema de reciclar es fácil Pero hay una serie de errores comunes que todos cometemos en casa Hoy Rose nos explica los seis errores más comunes En los que incurrimos a la hora de reciclar en el hogar Así que Rose hoy no viniste sola No Carlitos, hoy traje unos invitados Viniste acompañada, ¿quiénes te acompañan hoy? Están aquí los azulitos, son mis primos, los recicladores portátiles Y la canequita que está acá es mi hermana gemela Rose la casera Rose la casera porque ella es la que está presente en todas las casas De los residentes del condado Collier Y tus primos, los recicladores portátiles, ¿dónde viven ellos? En las casas de todos los recicladores portátiles De verdad, bueno yo los había visto por ahí, ¿sabes? Yo los había visto ya en las actividades que se realizan en el condado Como no puede estar Rose la casera Llevan a tus primos los recicladores portátiles De tal forma que las personas que asisten a las actividades públicas Depositen allí sus botellas plásticas y las latas de aluminio Ahora sí, vamos al tema, mucho gusto en conocerlos Esperamos que usted también los conozca muy bien Para que la próxima vez que los vea ya sea en una actividad pública A los primos de Rose los portátiles O a su hermana gemela en su casa sepa para qué se los utiliza Vamos al tema de hoy que son los errores frecuentes Y creo que son en total seis Sí Carlitos, pues yo quiero enseñar a los televidentes Enseñarles lo que no se debe hacer al momento de reciclar Las cosas que no debemos reciclar y que muchas personas lo hacen Y que depositamos y que te depositamos al interior tuyo Y que ahí es cuando te cae mal y te da dolor de estómago Y cuando me da mucho dolor de estómago me pongo muy malita Así que no puedo comer esas cosas Por eso les quiero enseñar qué es lo que no se debe ¿Qué es lo que no se debe? Exactamente En primer lugar tenemos las bolsas de basura ¿Por qué? Porque son hechas a base de gas y petróleo Que es un elemento muy contaminante Es un químico muy contaminante Y por eso no se puede Cada bolsita tardaría un promedio de 100 años Para desintegrarse en partículas Que a su vez van a ser contaminantes Por eso no se puede No son biodegradables Y no se puede No metir en bolsitas de basura No bolsas de esas plásticas que son negras Que esas son las que son hechas a base de petróleo Y se toman 100 años para desintegrarse Y lo peor de todo es que muchas personas no saben Lo malo de las bolsas No solamente de basura Pero de plástico Todas las bolsas de plástico Así que cuando no sepan qué hacer con las bolsas No las tiren a mi cajita También las pueden llevar a un almacén A un centro comercial Y ahí se las reciben ¿Cuál es el siguiente error frecuente que con metemos? Bueno, el segundo error es la basura del jardín, Carlitos Todos los recortes La rama, las hojas Los pedacitos de árboles Eso no es reciclable Todo eso no es reciclable Lo que tenemos que hacer Tenemos tres opciones Una que podemos ponerla como a manera de atado Las agarramos como en un grupito Que pese menos de 50 libras Claro está Y con cuatro pies de largo No puede ser más de eso Las ramitas Tienen que medir no más de cuatro pulgadas de diámetro Y tienen que ir bien amarrados Y esos desechos vegetales ¿Lo recolecta también el servicio de manejo de desechos sólidos del condado? No, para eso tienes que llamar El teléfono del condado Collier En la sección de reciclables Tienen que llamar ahí Y ahí lo recogen con 24 horas de anticipación Tienen que avisar que va a estar ahí Y no hay ningún problema Se los llevan Si no avisan y los dejan Les pueden dar una multa Así que cuidado televidentes con hacer esto Porque les puede multar y no queremos que nos multen Vamos al siguiente error entonces Rose El siguiente error que tenemos es Los bloques y los materiales de empaque Todas las cosas de icopor No son biodegradables Entonces ¿Cómo se llama ese material en otros países? En Bolivia En Bolivia se llama el plastoform En Venezuela se llama el adobe Anime Anime En Chile ¿Cómo se le llama? Plumavit En Colombia Icopor Icopor ¿Qué es para protegerlo? Eso no lo podemos poner aquí No, exactamente no lo podemos poner Y aquí tenemos unos ejemplos Por ejemplo los platos y las vajillas Se pueden reciclar También no son biodegradables Tampoco los electrodomésticos Tampoco los aerosoles Tampoco los aceite Ni ollas Ni pintura Porque es combustible Inflamable Y tampoco el aluminio El aluminio es un elemento Que tarda muchísimo tiempo No, de verdad En desintegrarse Así que Tampoco las baterías ¿No? Tenemos que hacer todos Con estas cosas El mismo proceso Que hicimos anteriormente Que es llamar a la página Entramos a Colliergold.net O nos comunicamos al teléfono Que estamos viendo en pantalla ahorita Exactamente Y ahí llamamos 24 horas antes Y lo sacamos Y esas personas pasan a recogerlo Así que En resumen sería No bloques Sí De materiales De empaque No platos No juguetes plásticos Porque muchas personas Piensan que los juguetes Tampoco Es un elemento difícil también De reciclar No papel aluminio Exactamente Y también hay unos elementos Que yo no había mencionado Que quería agregar Rapidito que se nos acaba el tiempo Los tubos fluorescentes Porque tienen mucho plomo No flores Mucho contenido de plomo Entonces también tenemos que hacer El mismo procedimiento Tampoco con los aerosoles Así que ahí tienen A ponernos las pilas Y a reciclar lo que se debe Para que yo no me enferme Recuerden que todo lo que Rob nos comentó Está disponible por medio de nuestro sitio en internet Para que usted lo revise en casa Regresamos con mucho más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!